El día de hoy vamos a ver de régimen común a responsable de impuesto, definición régimen común, quienes pertenecen al régimen común, las obligaciones del régimen común, las diferencias entre régimen común y el régimen simplificado y la tabla de retenciones entre regímenes, o sea, en temas de retención. De régimen común a responsable de impuesto. Entonces, se hizo la eliminación de la denominación de régimen común en la clasificación hacia los responsables del impuesto a las ventas, que antes de la ley 1943 eran dos, régimen simplificado y régimen común. Hoy los responsables del régimen común se conocen simplemente como responsables de IVA y los que antes pertenecían al régimen simplificado se conocen como no responsables de IVA, pero realmente son bajo las mismas características. Los no responsables de IVA son régimen simplificado de acuerdo a las tarifas y todo eso, y los responsables de IVA serían régimen común, que ya son personas jurídicas, son personas que ya se vuelven empresa y pues ya obligatoriamente entran dentro del régimen común, listo, pero pues realmente pues vamos a seguir, digamos, llamando como régimen común, régimen simplificado, pues como para que nos quede más fácil la recordación, pero ahora se llaman responsables de IVA y no responsables de IVA, listo. Pero pues viene a ser lo mismo. Entonces dice, régimen común responsables de IVA. El régimen común es aquella persona o empresa que está inscrita como responsable del impuesto a las ventas por vender productos o servicios grabados, o que no están clasificados como no responsables de IVA, el antiguo régimen simplificado, listo. Entonces ya es cuando se cumple con ciertos topes, etcétera, así que ya vamos a hablar exactamente de eso. Entonces, ¿quiénes pertenecen al régimen común? Las personas jurídicas, todas las que vendan productos grabados con el IVA y presten servicios grabados con el IVA, listo. Personas naturales y personas naturales que también pueden pertenecer al régimen común. Las personas naturales que venden productos grabados o presten servicios grabados con el IVA o que superen los topes que les permite clasificar, estos clasificados como no responsables, listo. Y todas las personas jurídicas deben estar clasificadas con el régimen común. O sea, no puede haber una persona jurídica que sea régimen simplificado, ¿no? Después de que tú te vuelves persona jurídica, obligatoriamente como mínimo vas a estar inscrito al régimen común, listo. En tanto que las personas naturales pueden o no estar dependiendo de si cumplen con los topes señalados en el estatuto tributario. Entonces, vamos a ver cuáles son los topes para hacer régimen simplificado. O sea, hasta dónde podemos hacer régimen simplificado y hasta dónde ya tendríamos que volvernos régimen común, ¿verdad? Ahora, les comparto la página de SIGO, pero digamos que estos topes son a 2019. Entonces, vamos a calcular los topes de acuerdo a las VT del 2020. Recordemos que no es que cambien las tarifas año a año, sino que la tarifa, el valor de la VT nos cambia año a año. Entonces, por eso aumenta un poquito. Entonces, ¿cuáles son las características? Estas personas deben, o sea, quienes están en el régimen simplificado, características de los no responsables de IVO. O sea, los que ya no están acá, ya se tienen que volver régimen común, ¿listo? Únicamente las personas naturales que pertenecen al grupo de los no responsables del impuesto sobre las ventas son comerciantes o artesanos minoristas, agricultores o ganaderos que realicen actividades grabadas y profesionales que presten servicios grabados. Estas personas deben cumplir a cabalidad los requisitos mencionados en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, toda esta información, recordemos que toda esta información nosotros la vamos a encontrar en el Estatuto Tributario, ¿listo? O sea, independientemente de qué dicen las páginas y eso, la información nos va a generar más confianza. Siempre, siempre, siempre va a ser el Estatuto Tributario, ¿listo? Entonces, acordémonos, pues, siempre de esto. Entonces, los ingresos brutos totales derivados de las actividades comerciales del año anterior son menores a 3.500 VT, que VT son las unidades de valor tributario. O sea, que para el 2020, lo que les digo, estas son las cifras del 2019. Pero vamos a calcular las cifras del 2020. Entonces, decimos que la VT del 2020, perdóname un segundo que yo ya tengo acá, son 35.607, ¿cierto? Entonces, realmente son las personas, o sea, aún siguen perteneciendo al régimen simplificado, las personas que no superen los ingresos brutos para el 2020 de 124.624.500. ¿Listo? Ya, si superan esos 124 millones, ya se vuelven régimen común. O sea, cuentan con una sola sede local, establecimiento comercial, oficina o negocio para ejercer su profesión o actividad. Entonces, ¿qué pasa con estos? Digamos, puede que los ingresos no superen esta base, los 124 millones, pero tienen dos establecimientos de comercio. Entonces, ejemplo, tienen un almacén de calzado aquí, por ejemplo, en Bogotá, y ellos les está yendo muy bien, sin embargo, no superan los ingresos de 124 millones, pero decidieron crear una, poner una sucursal, por ejemplo, en Cali. Entonces, al momento en el que abren ya la sucursal en Cali, ya tendrían dos establecimientos de comercio y ya automáticamente también se vuelve en régimen común. ¿Listo? Porque ya tienen dos ingresos. Con temas de resolución de factura y todo, ya también tienen que sacar dos resoluciones de factura. ¿Listo? O así las dos, los dos locales o las dos sedes estén aquí, las dos dentro de Bogotá, también se vuelven ya régimen común. Sí, o sea, aunque ya tenga dos sedes, ya se vuelven régimen común. Si solo tienen una sede, perfecto. Y no superan los ingresos, perfecto. Pueden seguir siendo régimen simplificado. ¿Listo? Entonces, para tenerlo bien en cuenta. No desarrollan actividades bajo modelo de franquicias, concesiones, regalías, autorización u otro sistema que involucre la explotación del activo intangible en el lugar anteriormente mencionado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero adquirir una franquicia, ¿sí? O sea, digamos, no sé, como Dollar City. Sí. Entonces, al momento en el que yo adquiera la franquicia, yo automáticamente también tengo que volverme régimen común. No puedo trabajar bajo una franquicia haciendo régimen simplificado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo decido, no sé, también esas franquicias que hay de empanadas de la cima, creo que es. Entonces, todas esas franquicias que uno adquiere la franquicia, que ellos vienen, le ponen el nombre, ¿sí? Por lo que ya tienen un nombre registrado y ya habrían varias sedes del mismo lugar y automáticamente esto los vuelve régimen común. ¿Listo? No son usuarios aduaneros. Para pertenecer al régimen simplificado no se debe hacer, no se debe ser un usuario aduanero. ¿Qué significa eso? Que yo no debo ni importar ni exportar productos, ¿sí? O sea, yo no debo vender fuera del país, ¿sí? Que tenga un proceso aduanero, ni mis productos también pueden venir de otro país en donde se tenga un registro aduanero. Entonces, automáticamente, si yo quiero importar o exportar productos, obligatoriamente tengo que volverme régimen común. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, durante el año en curso, durante el año en curso o el anterior, no se han firmado contratos de ventas de bienes o prestación de servicios grabados por valor igual o superior de 3.500 VT. Entonces, es el mismo valor de los ingresos de 124.624.500, ¿listo? Igual lo que siempre tenemos que acordar son como el tema de VT, porque lo que les digo, la VT como siempre está cambiando. Entonces, lo importante, claro, es tener las VTs, 3.500 VTs, ¿listo? O sea, la persona, o sea, la persona natural que tenga, haya firmado un contrato por más de 124 millones, obligatoriamente tiene que volverse un régimen común. ¿Listo? La suma de las consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras asociadas a su nombre o hechas durante el año en curso o el anterior, no superen los 3.500 VT en su totalidad. Es decir, 124 millones y 124.500. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hay que tener muy claro eso. Si yo ya firme un contrato, ah, perdón, si mis consignaciones bancarias no es lo mismo decir mi saldo de mi cuenta al 2020 es de menos de 124 millones a la sumatoria de consignaciones durante todo el año, me pueden estar sumando esos 124 millones, ¿listo? Entonces, son temas totalmente diferentes. Y no se encuentran registrados como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, que fue lo que vimos en la clase anterior. O sea, si ya están dentro del régimen simple, ya digamos que ya no se volverían, ya no sería ni régimen simplificado y pues tampoco sería régimen común. ¿Listo? Bueno, devolvámonos a la presentación. ¿Cuáles son las obligaciones del régimen común? Entonces, primero, ya cuando tú te conviertes en régimen común, ya debes llevar una contabilidad. Entonces, dice, todo comerciante debe llevar contabilidad según el código de comercio. No es obligación para los comerciantes como personas que ejercen una profesión liberal, agricultores o ganaderos, ya que estas personas no son considerados comerciantes. La obligación de llevar contabilidad no está por pertenecer o no al régimen común, sino por ser o no comerciantes. ¿Listo? Entonces, por ser comerciantes sí o sí, tienen que llevar contabilidad. ¿Listo? Inscribirse en el RUT. O sea, ya régimen común se tiene que inscribir sí o sí en el RUT. Todas las personas pertenecientes al régimen común deben inscribirse en el RUT o actualizarlo si ha estado inscrito antes como régimen simplificado. Entonces, por eso es tan importante también tener la actualización del RUT. ¿Listo? Expedir factura. Entonces, ya después de que nos volvemos régimen común, es obligación también a expedir la factura. El régimen común, sin importar si está o no obligado a llevar contabilidad, debe expedir factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La no expedición de factura o la expedición sin el lleno de los requisitos es un hecho sancionable. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí, la DIAN tiene tarifas especiales y hace sanciones por no expedir factura o expedirla sin todos los requisitos del artículo 617. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si vamos a hacer la factura, hagámosla bien, hagamos con todos los requisitos, revisemos, hacemos el checklix del Estatuto Tributario, que deberíamos hacerlo en este momento. Espérenme un segundo. En este momento, buscamos cuáles son los requisitos de la factura en el Estatuto Tributario. Y listo, les comparto la pantalla. Aquí en este artículo, aquí están los responsables del impuesto. Entonces, esta es la página del Estatuto Tributario. ¿Listo? Para que todos estemos. Y aquí en la partecita de abajo están lo que hablamos anteriormente. Entonces, en el Estatuto Tributario siempre va a salir la cifra en VT. 3.500 VT, 3.500 VT, ¿listo? O sea, no vamos a encontrar nunca en el Estatuto Tributario ya las cifras convertidas. Entonces, por eso es importante siempre tener como las VT presentes. Y las obligaciones, ¿qué es lo que debe llevar una factura? ¿En cuál fue el artículo que me hice en la presentación? 6.17. Entonces, buscamos el artículo 6.17. Más bien. Requisitos de la factura de venta. Entonces, siempre que vamos a expedir una factura, si nos volvemos responsables de IVA, es importante tener en cuenta todo eso. Y si a mí me dan una factura, pues yo también debería revisar que todo esto se esté cumpliendo. Entonces, para efectos tributarios. Ahí se están viendo en mi pantalla, sí. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 6.15 consiste en entregar el original de la misma. Entonces, recordemos, nos tienen que entregar la factura original con el lleno de los siguientes requisitos. Entonces, estar denominada expresamente como factura de venta. O sea, no va a decir remisión, no va a decir orden de compra, orden de pedido. Debe decir factura de venta. ¿Listo? Importante. Porque a veces cogen y entregan eso una remisión o una orden de operación o, bueno, le ponen mil nombres. No. Claramente debe decir factura de venta. Apellido, nombre o razón social, o sea, el nombre de la empresa como tal, NID del vendedor o de quien presta el servicio. O sea, es decir, el NID de la empresa. Nombre completo y NID de la empresa. ¿Listo? Apellidos, nombre o razón social y NID del adquiriente del bien o servicio. Junto con la discriminación del IVA pagado. Es decir, la información de quien hace la compra. ¿Listo? Y con la discriminación del IVA pagado. Entonces debe ir con subtotal, IVA y total. Siempre debe ir ese especificado cuál es el IVA. ¿Listo? Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta. Que recordemos que ese consecutivo lo tenemos que pedir mediante resolución. ¿Listo? Fecha de su expedición, o sea, la fecha del día en el que se hace la compra. La descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Digamos que, pues eso es la cantidad, a qué producto, qué servicio está comprando o están vendiendo. Digamos que aquí es el que está vendiendo. Sí, todo. El valor unitario, pues esa es la descripción como tal. El valor total de la operación, que es lo que hablábamos ya, es un gran total. Nombre, razón social y need del impresor de la factura. Entonces, si nosotros vemos siempre en las facturas cuando eran físicas, decía así como a un ladito de quién, de quién hacía la impresión de la factura. Ahora, pues sale con qué empresa se tiene la facturación electrónica, ¿cierto? Indicar la cantidad, la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Entonces, debe en la factura, debe decir claro si es régimen común, si es gran contribuyente, si es autor retenedor, si es régimen simplificado. O sea, eso lo debe, o sea, debe estar claro en la factura, ¿listo? Y como las tarifas, por ejemplo, de ICA también, la mayoría de las personas lo ponen ahí en la factura, ¿listo? Declaración inexequible, bueno, esto digamos que ya es como otras cosas, pero lo más importante es esta parte de acá. ¿Listo? Recordemos que todo esto lo encontramos en el Estatuto Tributario. Listo. Hay que declarar el IVA. Listo, si yo cobro el IVA, tengo que hacer la declaración de ese IVA. Entonces, todo responsable del régimen común está en la obligación de presentar bimensualmente o cuatrimestralmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el gobierno señale. La declaración de IVA no es la única declaración que se debe presentar, puesto que existen otras como la retención en la fuente y la impuesto de renta, la impuesto de ICA, la retención de ICA. Entonces, es importantísimo eso. Cuando nosotros ya somos régimen común, es importantísimo tener nuestro calendario y tener muy claras las fechas y en qué fechas estoy obligado a hacer cualquiera de esas declaraciones. ¿Listo? Porque también el régimen común está obligado a hacer retenciones, entonces esas tienen que presentarlas. El IVA, independientemente que tenga saldo a favor o que no tenga saldo a pagar, tienen que hacer la presentación de ese IVA. ¿Listo? Si no, todo eso también le puede incurrir en sanciones. El régimen común también debe retener el IVA. Toda persona, todo responsable de IVA debe afectar la retención en la fuente a título de IVA en los acuerdos a lo señalado en el artículo 437, numeral 2 del Estatuto Tributario. Entonces, vamos al Estatuto Tributario. Y decimos que esto está en el artículo 437. 437. A ver. 2. Siempre debemos irnos a la norma. 437.2. Entonces, ¿qué dice? Agente de retención de impuestos sobre las ventas. Entonces, actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la aplicación de bienes y servicios grabados. Primero, las siguientes entidades estatales. Entonces, la nación, los departamentos, el distrito capital y los distritales especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones. Esto como si estamos hablando de la parte gubernamental. ¿Listo? Ellos van a aplicar retención. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la dirección de impuestos y aduanas nacionales, sean o no responsables de IVA y los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. Listo, las personas de régimen común que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional con relación a los mismos. Listo, cuando los pagos o abonos, bueno, aquí que dice las entidades emisoras de tarjetas de crédito débito, sus asociaciones en el momento del correspondiente pago o abono, en cuenta que eso es lo que nos cobran y que se ve reflejado en los extractos bancarios, ¿verdad? Cuando existe la transacción, entonces ahí hacen como un cobro de IVA por ese servicio. Cuando los pagos o abonos se encuentran en favor de las personas o establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito, bueno, digamos que esos son como los más importantes. Suministros de servicios audiovisuales, servicios prestados a través de plataformas digitales, suministros de servicios de publicidad online, suministros de enseñanza y entretenimiento a distancia, suministros de suministros de derecho y uso, o sea, en general, pues la mayoría, o sea, el artículo es bien grande, digamos que era como por nombrar los principales y que nos diéramos cuenta que esa información sí está dentro del estatuto tributario. ¿Listo? Sigamos. Entonces, está en la obligación de informar el cese de actividades. Los responsables del régimen común están en la obligación de informar a la DIAN cuando cesen las actividades grabadas con el IVA. Esto supone la actualización o cancelación del RUT. Entonces, es importante eso, no porque yo dejé de vender y yo dejé de, sí, o sea, paré la empresa, paré todo, yo ya decidí que esto no va más y ya, y no hacen el respectivo registro ante la DIAN, no hacen la actualización del RUT o la cancelación del RUT. Entonces, como ellos no han informado nada, pues ellos tienen la obligación de seguir llevando la contabilidad, de seguir expidiendo factura, de declarar ese IVA, o sea, independientemente que no tengan saldo a pagar porque ellos no están cobrando IVA, tienen que presentar las declaraciones, ¿sí? Porque ya tú tienes una obligación allá inscrita en el RUT. Entonces, como tú no lo haces, como tú no has dicho nada, como no has actualizado ese RUT, pues la DIAN te va a seguir reportando que tú estás faltando a esa obligación y te puede cobrar alguna sanción, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre régimen común y el régimen simplificado? O, ya que no hablamos de régimen común y el régimen simplificado, de los declarantes, ¿cómo es? Los obligados de IVA, se me olvidó cómo es. Los responsables de IVA. Los responsables de IVA. Los responsables de IVA, sí, muchas gracias. Que pues lo conocemos siempre más como régimen común y régimen simplificado, ¿listo? Entonces, el régimen simplificado solo pueden pertenecer las personas naturales que cumplan con los requisitos establecidos. Al régimen común pueden pertenecer personas naturales o personas jurídicas. O sea, régimen simplificado solo hablamos que pueden pertenecer, o sea, solo pueden estar ahí personas naturales. Una persona jurídica, después de que se vuelva persona jurídica, es decir, después de que genera una sociedad, obligatoriamente va a ser régimen común. Mientras que dentro del régimen común pueden estar personas naturales o personas jurídicas, ¿listo? Esa es la diferencia. Toda persona jurídica, por el solo hecho de ser jurídica, deben pertenecer al régimen común, que era lo que les decía. Ya, personas jurídicas, régimen común, siempre, como mínimo. Siempre y cuando vendan un producto grabado o presten un servicio grabado, ¿listo? Los topes de ingresos y demás requisitos solo aplican para las personas naturales, puesto que las personas jurídicas serán siempre del régimen común sin importar sus ingresos. Entonces, si una persona es jurídica y es, o sea, ya del régimen común, ya independientemente, así sus ingresos no superen los 124 millones y 124 mil 500 para el año 2020, ya está obligado a aplicar retenciones a cobrar IVA, etcétera, etcétera. Ya todas estas obligaciones están sobre él. ¿Listo? Los responsables del régimen común deben solicitar la autorización para facturar, que son la resolución de facturación, que son esos códigos que se manejan, ¿listo? Es muy importante siempre que si tú ya estás obligado a llevar factura, tienes que solicitar esa resolución de facturación, sino esas facturas son también inválidas. O lo mismo, en el momento en el que se vence esa resolución, si ya esa resolución está vencida y sale vencida en la factura, esas facturas ya también deben de ser válidas y ya te puedes incurrir en una sanción porque estás faltando a eso. Entonces, es importante estar muy pendiente de las resoluciones de facturación y que no se nos vende. O lo mismo, cuando tú compras en tu empresa, también debes estar muy pendiente de esas facturas que te dan, también debe tener esa resolución de facturación vigente. No puede estar vencida porque si no, esos gastos tampoco serían válidos para ti, ¿sí? Porque esas facturas se vuelven inválidas. Entonces, por eso digamos que antes les colocaban un sello como rectificando la resolución para no perder la impresión de las facturas, ¿cierto? Cuando eran manualitas. Ahorita, pues ya como es digital, pues se actualiza ya la información dentro de la factura, pero siempre estar pendientes de que no esté vencida. Listo. Los responsables de régimen simplificado en algún, o sea, no están obligados, pero pues también digamos que, que pues lo recomiendan, ¿listo? Pertenecer al régimen común implica estar formalizado. Entre tanto, el régimen simplificado se caracteriza por ser informal. ¿Listo? O sea, bueno, no todos tampoco son informales porque tú como régimen simplificado también puedes tener tu RUT, ¿sí? Y en tu RUT, pues dice también que el régimen simplificado, pues dice tus obligaciones. Realmente tú estás obligado a tener por lo menos tu RUT y dejarlo en un lugar visible siempre en la empresa. O en la empresa, en el local, en donde tengas tu establecimiento de comercio. ¿Listo? Entonces, independientemente que tú seas régimen común, o sea, régimen simplificado, debes tener tu RUT y inscribir ahí como es tu actividad, etcétera. ¿Listo? Digamos que la diferencia son las responsabilidades que ya tiene cuando tú eres régimen común o cuando tú eres régimen simplificado. ¿Listo? Esta es, digamos, la tablita de cómo se aplican retenciones y quién las aplica. Entonces, primero, importantísimo, quién aplica las retenciones es quien hace la compra. Entonces, acá, compras, hace la retención y efectúa el pago. Tipo número uno. Entonces, cuando tú compras a otra persona, ya sea régimen simplificado, simple, régimen común, gran contribuyente, autorretenedor, tú eres el que tendrías que aplicar las retenciones. ¿Listo? El vendedor es a quien le practican la retención en las ventas. ¿Listo? Entonces, importante, quien compra, retiene y a quien vende es al que le retiene. ¿Listo? Que eso lo hablábamos también en la clase anterior. Pero estos tenemos que tenerlo muy presente. Yo tengo que identificar ¿estoy comprando o estoy vendiendo? Si yo compro, estoy obligado a aplicar retenciones. Si yo estoy vendiendo, pues yo espero que me hagan mis retenciones. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que como vendedor esté claro en la factura yo que soy, yo soy régimen común, yo soy régimen simplificado, yo soy un gran contribuyente, yo soy gran contribuyente, autorretenedor, porque de acuerdo a eso, a mí quien me está comprando toma una decisión si me, qué tipo de retenciones me hace, ¿sí? O si no me hace, o si me hace, etcétera. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí todas las categorías. No responsables de IVA, responsables de IVA, gran contribuyente y gran contribuyente autorretenedor. Este es el que compra y el que vende también tenemos, podemos, puede vender cualquiera de estos tipos. Entonces, no responsable de IVA, está el responsable de IVA, el gran contribuyente y el gran contribuyente autorretenedor. Entonces, si yo estoy comprando, ¿sí? Yo compro, hago una compra a una persona natural que no es responsable de IVA, yo no, o sea, si yo no soy responsable de IVA, yo no le puedo aplicar retención a ningún, a ningún régimen, ¿sí? O sea, si yo no soy responsable de IVA, yo no le puedo aplicar ni a los no responsables de IVA, ni a los responsables de IVA, ni a gran contribuyente, ni a gran contribuyente autorretenedor, yo no aplico retención, ¿listo? Si yo ya me vuelvo un responsable de IVA, entonces, a una persona, si yo le estoy comprando a una persona que es no responsable de IVA, yo le voy a aplicar la retención en la fuente y la retención de IVA. Si yo le compro a un responsable de IVA, o sea, como iguales, le aplico retención en la fuente y retención de IVA también, ¿listo? Si yo le compro a un gran contribuyente, solo le aplico la rete fuente, ¿listo? Y si yo le compro a un autorretenedor, no le aplico absolutamente ninguna retención, ¿listo? Si yo soy un gran contribuyente, entonces, lo mismo. Si yo le compro a una persona que no es responsable de IVA, yo le voy a hacer rete fuente y rete IVA. ¿listo? Si yo, gran contribuyente, le compro a un responsable de IVA, le tengo que aplicar rete fuente, rete ICA y rete IVA. ¿listo? Si yo, gran contribuyente, le compro a otro gran contribuyente, solo le aplico retención en la fuente. ¿listo? Si yo, gran contribuyente, le aplico a un autorretenedor, le compro a un autorretenedor, no le aplico ninguna retención. ¿listo? Y ahora, si yo soy gran contribuyente, autorretenedor, entonces lo mismo, yo, acordémonos que el que compra es el que retiene. Entonces, si yo soy gran contribuyente, autorretenedor, y le compro al no responsable de IVA, yo le voy a aplicar rete fuente y rete ICA. Si yo, autorretenedor, le compro a un responsable de IVA, le tengo que aplicar rete fuente, rete ICA y rete IVA. ¿listo? Si yo, un autorretenedor, le compro a un gran contribuyente, le aplico solo retención en la fuente y si se compra, o sea, le compras autorretenedor a otro autorretenedor, no se le aplica a IVA. Entonces, o sea, importante. Al gran contribuyente autorretenedor, por eso tiene ese nombre que es autorretenedor, nadie le aplica ICA, absolutamente, nadie le aplica retenciones de ningún tipo, ni rete fuente, ni rete ICA, ni rete IVA. Por eso, él es autorretenedor, entonces, no le aplica nada, ninguno. Y las personas no responsables de IVA tampoco le retienen en ningún caso, por ninguna compra. En sí, los no responsables de IVA, pues seríamos las personas naturales en general. Cuando nosotros compramos, nunca aplicamos retenciones. Ya cuando nos volvemos responsables de IVA o régimen común, ya adquirimos también la responsabilidad de aplicar retenciones. Entonces, es muy, muy importante eso. ¿Listo? Tenemos preguntitas. Juliana, Juliana Betancourt, ¿tienes alguna preguntita? ¿Betancourt Ortiz? Ah, Julia, perdón, es que es Julia Betancourt. Solé confundirse, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? No, mi nombre pasa igual. Profe, bueno, yo tengo cuatro preguntitas claves. Bueno, la primera, si digamos, ahorita con la facturación electrónica, no, pues, muchas empresas han tenido la costumbre de que le entregan a uno un pedido. Entonces, le dicen a uno, la respuesta es, la factura les llega al correo. Y si no les llega a uno, digamos, eso impure alguna sanción o algo, si uno no la cantabiliza directamente en el mes en que uno la compró o en el que uno la cambió. Claro, ellos tienen la obligación de entregar factura y ojalá entregar el original. Entonces, por ejemplo, si uno les puede decir, no, o sea, necesito, y tiene que ser instantáneo, ¿sí? O sea, ellos te tienen que hacer la factura de una vez tú recibirla en tu correo. Digamos que ahorita tenemos la facilidad de que tenemos el correo en los celulares. Entonces, tú tienes que tener esa factura de una vez, a ti no te la pueden demorar porque eso también hay una norma de facturación electrónica importantísima. Espérame que yo la tengo acá guardada porque eso no te pueden hacer, ay, no, que yo te la envío después, no, porque la factura la tienen que hacer el mismo día. Ok. ¿Listo? Listo. Entonces. Bueno, esa es una. La otra, profe, digamos, en el tema de la resolución me queda una pequeña duda y es, si, digamos, bueno, suponiendo hace seis meses se me vencía y por la cuestión le digamos lo mismo lo digo la factura electrónica por lo que antes la resolución era hasta un año, un año y medio, ahorita solo dura seis meses. Entonces, si digamos a la empresa suponiendo el año pasado empezó y no renovó la resolución digamos suponiendo la selevención en julio y no la no la ingresó y se dio cuenta en enero que se puede hacer algo para que esas facturas las tome la dian como válidas o o definitivamente todos esos esos gastos esos costos todo eso digamos ya queda como nulo o como no presentable ante la renta y ya queda nulo ¿por qué? Porque digamos ya la factura ya está expedida con una resolución vencida y apenas tú habilites así sean los mismos el mismo consecutivo porque tú puedes rehabilitar ese mismo consecutivo ¿sí? O sea, no crear un consecutivo nuevo ejemplo que tú habías puesto de la 100 a la a la 110 mil a la 110 perdón ejemplo o sea, algo pequeñito de la 100 a la 110 y después tú resulta que gastaste solo hasta la 105 en la fecha de la resolución entonces tú puedes habilitar de la 105 a la 110 y no necesariamente tienes que volver a saltarte a la 111 entonces ¿qué pasa? cuando a ti te sacan la nueva resolución te la sacan con la fecha del momento en el que te da la resolución ¿listo? entonces esas que quedaron ya por fuera ya digamos que no hay sí, no tienes como respaldarlas porque tú ya no tenías una resolución de facturación activa y ahí digamos si yo fuera el vendedor que yo estoy vendiendo con facturación vencida ¿al comprador en qué incurriría digamos o qué problemas le acarrea que reciba esa factura con esa resolución? precisamente eso que cuando tú vayas a declarar o sea sus gastos o sea esa disminución por ejemplo ese IVA no te lo podrías descontar porque es una factura que no que no está no está vigente ¿listo? o sea ya no ya no no está o sea ya está dentro de una resolución vencida entonces por eso también quien compra debe fijarse muy bien en las resoluciones entonces si tú tienes una resolución vencida o algo que tienes que o sea si tú ya ves la resolución vencida tienes que o sea pedir un cambio de factura si algo que te diga o ya no o sea vea estas facturas realmente tú pero entonces también uno se tiene que dar cuenta en el momento porque si se si se da cuenta uno dos tres meses después pues ya es más complicado porque el hecho económico pues uno tiene que contabilizar y todo en el momento en el que existe el hecho económico ¿listo? entonces listo de pronto si él te resuelve no pues ya mismo hago la saco la nueva resolución pues vuelvo y te hago una otra factura hago una nota crédito o algo y te vuelvo y te doy una factura con resolución que esté a corto o sea que esté que no esté vencida y si suponiendo yo lo pongo en caso hipotético es lo que te decía seis meses después te dan cuenta de que la resolución estaba vencida y lo tomo como hacerle nota crédito a todo lo que vendí en esos seis meses lo que pasa es que tú ya tú haces eso después de seis meses tú ya tuviste que haber pasado presentado la declaración de IVA exacto sí o sea digamos como las declaraciones de los impuestos entonces ahí como que sí o sí le tocaría a uno pagar como 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 la sanción cierto claro porque tú tienes que hacer entonces una corrección porque tú o sea tú ya presentaste un IVA que vendiste y resulta que ese IVA coges y lo vas a reversar completamente o sea ya no o sea sería como sí como o sea imagínate y si eso son un montón pues igual para eso son las las notas crédito y todo eso no pues porque o sea también quedan con su sistema electrónico y todo eso pero pues no no sería lo ideal o sea lo ideal es que siempre pues estar muy pendiente de eso para pues no generar esos errores tan grandes dentro de las declaraciones ok con ese tema se me olvidó la otra por el momento son esos ah bueno no perfecto estoy buscando la resolución la tenía en mi computador pero en estos momentos en estos momentos no la encuentro pero ya o sea vale la pena buscarla si la encuentro porque es que yo sé que la tengo en alguna parte de mis documentos pero no tengo en donde y no la encuentro así rápidamente en el en internet pero en los temas de la resolución de la de la IVA de la factura electrónica también hay unos tiempos para presentarle ante la DIAN por ejemplo cuando tú tienes tú tienes tu facturación electrónica cierto ya estás obligado ya la estás tramitando como facturación electrónica pero resulta y pasa que ese día se te cayó el sistema de pronto tenías un software en la nube y ese día quedó en reparación algo pasó y tú no pudiste facturar entonces tú puedes hacer una factura ajá tú puedes hacer una factura manual tú debes tener esas facturas también de pues para estos eventos pero tú tienes la obligación de presentar la factura ya creo que es uno o dos días hábiles después del día de la que se hizo la venta si tú lo si tú lo presentas después ya te genera sanción entonces hay que tener mucho cuidado también con eso o sea listo tú en el momento para salir y el adiante dice no listo si no hay el mecanismo electrónico pues usted puede vender usted hace su factura manualita pero usted igual no la tiene que presentar en facturación electrónica después de creo que son dos días dan como dos días ya se me vino la otra pregunta digamos pongo en caso de ejemplo la empresa donde yo trabajo nosotros siempre que vendemos y pues al mismo tiempo que contabilizamos las de compra nosotros somos los que le ponemos los impuestos a las facturas entonces suponiendo yo sé que digamos la que le estoy vendiendo también es común y si es de Bogotá ahí me da base para retefuente y todo eso entonces yo le aplico retención en la fuente ICA y todo eso pero nos ha pasado o pues lo digo porque yo hablo de facturación y a mí me dicen no es que pagó este cliente y este cliente es persona natural pero resulta que en junio se volvió a régimen común y toca hacerle retefuente y está pagando en junio del año pasado del otro año perdón entonces digamos uno como que ahí uno como entra él dice no se la descontó pero y si no avisó a la empresa uno como hace para poder contabilizar esa retención en la fuente o esa retención de ICA que tenía que hacerse digamos durante el periodo no es que ahí el tema es que cuando tú recibes facturas por eso digamos que en las empresas como más organizaditas y eso cuando tú tienes un proveedor tú le solicitas el root o sea tú le solicitas también como una documentación el root les hacen llenar unos formatos o sea toda la información muy actualizada y siempre solicitar un root actualizado o sea de fecha más reciente precisamente para que no se generen esas confusiones de que no es que yo les di un root de hace dos años tres años y hace dos años tres años pues yo no era régimen común yo no era y por eso también en las facturas es obligatorio que vaya al régimen o sea ahí estipulado o sea que toda esa información quede estipulada precisamente por eso porque o sea de acuerdo a eso es que tú aplicas las retenciones además también lo mismo o sea tú no aplicas las retenciones pues tú incurres en una o sea en un error y también te pueden te pueden pegar o sea hacer una sanción entonces ¿quién es el perjudicado realmente? el que compra y no aplicó las retenciones que eran ok listo muchas gracias entonces sí eso es mejor siempre 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 pedir ruta actualizada precisamente para evitar porque tú estás sí o sí obligado a aplicar aplicar la retención ok perfecto gracias listo ¿quién más tiene la manita levantada? espérenme un segundo que se me perdió ¿sí? Mauricio Ramos ¿cómo está profe? buenas noches buenas noches tengo tengo un casito especial en la empresa del trabajo sí nuestro cliente nuestro cliente le facturamos meses anteriores como tres facturas y en esta última que está pendiente por pago es una pequeñita como de 120 mil pesos nuestro cliente nos dice señores así no se llama la empresa nosotros no retuvimos no hicimos retención de IVA en las facturas anteriores que eran por valores grandísimos y los queremos aplicar en la factura que nos está pendiente por pagar el saldo de las retenciones de ese IVA de enero lo queremos hacer para que no nos lo descuenten con la factura que está pendiente por pagar en el momento nosotros quedamos locos nos dice ok ¿cómo voy a facturar? o ¿cómo voy a incluso todavía no se ha hecho la factura solo se la envió con remisión y el señor tenía que pagar de una vez y pues no salió con esa esa no la voy a cancelar porque no pues yo no le hice la retención de IVA y pues el valor es superior a esa factura entonces no tengo esa factura pendiente la tengo en elaboración en el sistema y me tienen ahí todavía preguntando Mauricio ¿qué vas a hacer con esa factura? ¿qué vas a hacer? porque si yo no le puedo retener el 100% de la factura en el sistema no me da no me da ninguna la base para ponerle el 100% de retención en reteiva claro y ya las otras ya las tienes canceladas o sea nunca te aplicaron retenciones tú ya las tienes saldadas al 100% y esas facturas son del año pasado no son de este año todas las facturas a las que no le aplicaron retención son de este año son tres facturas del mes pasado si señor no es que se paga contra entrega entonces las pagó las pagó no hubo problema entonces el momento que llegó el carro pues de entregarle la mercancía facturo que ya hay un pago el sistema hasta que no haya pago no me había facturado entonces facturé listo en esta última fue cuando el señor como que cayó en cuenta y estoy yo con esa factura ahí pendiente pues la mercancía se entregó no he podido facturarle no estoy como en el limbo y contabilidad todavía no está todavía igual no me dicen cómo proceder ahí sí claro bueno digamos que ahí él cometió un error porque las retenciones acordémonos que las retenciones por ejemplo en la fuente él si él compró en enero y tiene tus facturas de enero y él no aplicó esas retenciones él tampoco las pagó en ese momento sí entonces ya por ejemplo él ya las va a pagar por fuera del tiempo porque ya iría a pagar estas retenciones ya no en enero sino en febrero y él tendría que tendrá que liquiarse una una sanción sí digamos que lo correcto que debería hacer es como un cambio pronto de facturas pero pues ya unas facturas que ya están pagas que ya están liquidadas pues tampoco ustedes van a decir no o sea yo cómo le voy a anular unas facturas les tocaría hacer las notas crédito entonces sí es es complejo digamos que ahí pues pues él tiene la obligación de retenerles igual a ustedes para ustedes es un anticipo entonces pues digamos que eso ustedes finalmente lo van a descontar de pronto lo que les tocaría es cómo hacer el ajuste en los otros recibos de caja de pronto que tenían anteriormente o algo pero pues de ahí sí es un tema que haya mucha coordinación con contabilidad porque contabilidad es quien tiene que pues ir a hacer los registros allá dependiendo pero pues claro el sistema ya no te va a permitir eso como tan olímpico prácticamente tiene que levantar pienso yo tendría que levantar las facturas de dinero levantarlas modificarlas un poquito de chicharrón y aparte y aparte me movería a mí mi caja porque lo que yo consumé en esos tiempos o sea me toca como que también levantarlo y moverlo ya lo que no anticipo el valor de la retención sí no digamos que por eso es importante tener en la contabilidad causación y pago o sea yo sí siempre recomiendo que en la contabilidad si tú generas su factura siempre la lleves a clientes y hagas el respectivo recibo de caja porque para ti va a ser más fácil o sea tú puedes modificar un recibo de caja o algo y sí digámoslo así arreglar este chicharrón que tú ya no puedes modificar una factura ya la factura ya como quedó quedó entonces ya te tocaría mediante recibos de caja pero entonces va a quedar como esa inconsistencia como esa trazabilidad ahí porque ya la factura ya no te la deja modificar lo único que tú puedes hacer ya ahorita en esos momentos sería hacer unas notas créditos de esas facturas y volver a hacer las facturas ya con las retenciones sí porque ya la factura como tú ya la presentaste a la dea ella no se te deja modificar o hacer las notas sí hacer con nota crédito disculpa una preguntita ahorita aquí con esa nueva normatividad de facturación electrónica ¿qué tanto plazo tengo yo para realizar una nota crédito? ¿puedo hacer una nota de una factura de un mes de una semana seis meses un año o tiene un plazo solo puede hacer las últimas 15 días las últimas dos o las del mes pasado o es libre pues la verdad dentro de la resolución les comparto la resolución para que todos la tengamos y es importante siempre echarle un vistazo a las últimas resoluciones que han salido es la resolución 94 de septiembre del 2020 por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 2 de la resolución 42 de mayo entonces hay que tener en cuenta siempre estas resoluciones a ver qué dicen o qué han sacado nuevo aquí hablan más cosas como bueno del tema del COVID no sé qué entonces toca revisar hasta donde yo lo que he leído realmente no he visto en ninguna parte que digan que que hay un tiempo específico para las notas crédito y pues hasta también hasta lo que yo las he hecho no me ha puesto límite de tiempo ¿sí? porque pues esas notas crédito también quedan sistema electrónico también me la recibe la dían inmediatamente ¿listo? o sea tú apenas creas la nota crédito o sea te queda también con el igual como la factura entonces pues hasta donde yo he leído no igual lo que les digo o sea toca buscar específicamente la resolución a ver de pronto que pues que han sacado de nuevo o sea siempre tratar de remitirnos a la última resolución o a la última información que haya pero no aquí está únicamente como la modificación toca buscar directamente la normatividad digamos que aquí en la está absolutamente todo organizadito ¿listo? y buscar específicamente pero sí digamos que yo por eso recomiendo siempre causación y pago precisamente para para estas cositas es más fácil de pronto ajustar un recibo de caja que ya una factura ya no ya no la puedes modificar por nada al mundo ¿listo? bueno ¿quién más tiene preguntas? ah bueno esperen yo reviso el chat discúlpenme porque a veces de pronto no veo el chat tan seguido entonces voy a echarle un pequeño vistazo a ver si hay alguna pregunta sí Jamie es verdad la mayoría de los software generan una alarma de vencimiento de la resolución o cuando tú o sea te la deja te la genera pero cuando tú la envías te genera un error entonces sí hay que tener muy presente porque también muchas veces uno por el afán no se da cuenta que el sistema te está generando error y pues sí sigue pasando pero sí los software te avisan los vencimientos y qué otras cosas la factura por contingencia esa es la factura que se hace manualita o sea de cuando yo no tengo sistema entonces yo puedo tener y es una resolución también especial para mis facturas de contingencia ¿listo? y si entonces hay un tiempo para hacer electrónicamente y subirlo ¿qué más? digamos que con la facturación electrónica es más difícil que se presenten estos errores de pronto de las resoluciones y eso pero pues sin embargo siempre hay que estar muy atentos ¿listo? y la facturación se va siempre en tiempo real eso es lo ideal y por eso las facturas también uno le tiene que llegar al correo de inmediato o sea no pueden decir que hay no que le llegó dos días después tres días después porque precisamente por eso son electrónicas y el sistema mismo al momento en el que tú registras al tercero ya le registras el correo electrónico y apenas la envía a la DIAN te la envía de una vez al correo electrónico bueno aquí se toque digamos que la responsabilidad aquí en donde bueno voy a leer la pregunta para que estemos todos en que estoy contestando profe y no es responsabilidad también detectar las retenciones que no nos efectúan y solicitar que las hagan digamos que cuando nosotros somos régimen simplificado el problema es que no todos tenemos el conocimiento de que retenciones me deben aplicar ¿cierto? entonces muchas veces pues cuando no tengo el conocimiento pues yo no voy a exigir una retención y pues obviamente para mí de pronto va a ser mejor que no me aplique ninguna retención porque pronto yo no voy a hacer mi declaración yo no voy a hacer una declaración de renta entonces yo no voy a recuperar estas retenciones entonces por eso la obligación recae es en el régimen común y en quien en quien aplica las retenciones ¿sí? o sea esa es la obligación recae en la persona que va a aplicar las retenciones más no en el que en el que no las aplique ¿sí? porque por eso es esa responsabilidad y por eso digamos sí obviamente si soy o sea si ya conozco el tema pues yo le digo oiga usted no me está aplicando estas retenciones no sé qué yo también pues las puedo descontar de otra manera pero pues cuando las personas pues no conocen del tema pues es es más difícil ¿listo? Jamie Villarreal ¿tienes alguna preguntita? que tienes la manita levantada no se me quedó levantada no con respecto a a lo que preguntaba el compañero con respecto a la facturación a las notas créditos pues lo que tengo entendido en algunas capacitaciones que estuve con la DIAN es que o sea si uno detecta el error puede generar las notas créditos y por eso se llama la factura porque al momento de generar la nota de crédito uno tiene que amarrarla a la factura colocar el prefijo el número de la factura y la fecha en que generó la factura y buscar la factura y generar y decir por qué está haciendo esa anulación si fue por un error de valor a cobrar o bueno él bota unas opciones que uno puede escoger o puede colocarla entonces tengo entendido que no no importa el tiempo sino que pues eso también tiene que estar dentro del límite pues para pagos de impuestos todo eso tiene que ver también porque pues y la factura uno puede hacer la nota crédito pues de una fecha que pues no se le vaya a cruzar con otras pero pues obviamente al momento de la firma y la validación ante la DIAN le queda la fecha en que uno está haciendo el trámite un ejemplo yo puedo hacer una factura una nota crédito en el software un ejemplo el gratuito que es como el más sencillo que se está manejando y lo puedo hacer del primero de febrero pero la factura me queda de esa fecha pero la firma ante la DIAN me queda del día de hoy entonces no cruza la información si digamos que no con el tema de notas crédito aquí también me están hablando sobre cuánto tiempo tiene cuando se genera una factura de contingencia cuánto tiempo hay para para enviar la factura lo que tengo en mi cabeza es que son dos días hábiles sin embargo estoy verificando porque saqué la resolución un mes profe en la última capacitación pues no sé la nueva resolución que despedió la DIAN pero la última capacitación que nos dieron nos dijeron que un mes tenemos un mes de tiempo pero pues lo ideal es hacerlo para generar las facturas que haya hecho en papel por contingencia porque pues es prácticamente ante la DIAN uno genera factura de contingencia y es la misma resolución de factura en papel pero sino que tiene una denominación de factura por contingencia y tiene un mes desde la fecha que se generó la contingencia hasta cuenta aún un mes pero pues lo ideal pues por un cruce de información es que sea inmediatamente solución al inconveniente que son problemas de internet conectividad energía bueno son como problemitas así tengo que revisar el tema porque a mí me parece que esas de un mes eran las facturas de contingencia antes de ingresar completamente a la factura electrónica si me entienden habían unas facturas de contingencia al principio que yo las pude utilizar mientras colocara perdón le cierro mi cámara para que se escuche más nipio o sea yo podía generar unas facturas de contingencia antes de tener el software digamos porque me he demorado con la compra he tenido problemas con la compra del software o con la adquisición o no sé qué yo podía generar unas facturas de contingencia antes de iniciar la facturación electrónica entonces eran unas facturas de contingencia diferentes esas facturas de contingencia después de que yo ya inicié mi primera factura electrónica esas sí sí creo que tienen un tiempo distinto entonces esas sí son las que yo te digo de que serían de sólo dos días sin embargo lo que les digo estoy revisando porque hasta donde yo me acuerdo tengo memoria son sólo dos días sin embargo pues por eso quiero verificar directamente en la resolución pero pues no lo así como tan a la mano esta es la resolución entonces pues toca verificar ese dato porque no no creo que sea un mes no entonces toca revisar bien esa información ¿listo? profe que pena es que se está interpretando más la norma la norma dice o sea la contingencia puede durar un mes dos meses dependiendo del daño que se haya presentado después que se supere la contingencia tenemos 48 horas para reportarlo ante la vía ya sea la cantidad de facturas que se hayan emitido pero en sí la contingencia puede durar uno, dos, tres meses y nosotros podemos emitir contingencia de facturación pero superada la contingencia tenemos 48 horas para reportar a la vía así es la norma sí sí igual sí en eso sí te creo o sea sí es que sí yo tengo en mi cabeza que son dos días o sea 48 horas sino que quería buscar específicamente cómo lo decía pero realmente no pues tengo que tocarle muy detenidamente porque así en la página de la DIAN estoy leyendo bueno qué ocurre con facturas de contingencia dice cuando el facturador no puede expedir la factura electrónica por inconvenientes tecnológicos puede facturar a través de las facturas de contingencia cuya numeración previamente debe haber sido solicitada a la DIAN una vez se solicite la contingencia se deberá transcribir la información a las facturas generadas en contingencia o en formato XML y transmitirla a la DIAN para su respectiva validación recuerde que cuenta con 30 días para enviar la información cuando las causas sean atribuidas a situaciones bueno dice otras acá habla de 48 horas dice cuando las causas sean atribuidas a situaciones de índole tecnológico a cargo de la DIAN deberá generarlas y entregarlas a su cliente en tiempo real sin la validación por parte de la DIAN una vez se haya restablecido el servicio deberá enviarla a la DIAN para la respectiva validación la cual no afectará la factura no afectará las facturas expedidas en caso de no ser exitosa el facturador electrónico tendrá 48 horas para transmitirla a la DIAN las facturas emitidas en contingencia yo lo que entiendo es que cuando el problema es de la DIAN tiene 48 horas cuando el problema es del cliente o sea del como le dije yo del empresario o del negocio tiene un mes para generar las facturas ante que haya despedido por contingencia pues como lo que yo interpreto ok bueno si digamos que ahí está más claro el tema de que si es error de la DIAN o es error del empresario como tú dices y listo digamos que ahí sí porque sí existe también el momento en el que la DIAN te rebota pero entonces también cuando a ti tú la envías a la DIAN y te genera algún error también hay que revisar bien qué error te está generando si es problema de la DIAN o es un problema de que tú estás generando mala factura o algo hay una información incorrecta dentro de la factura listo entonces hay que tener muy en cuenta pero si digamos que pues o sea el plazo en sí realmente es de 48 horas digamos que ya si dura pues es que tampoco o sea pues normalmente los software pues no duran tanto tiempo sin funcionar o sea sería así algo como muy muy remoto y precisamente por eso también la DIAN tiene autorizados y tiene una lista de todos los los software empresas de software que te dan la facturación electrónica hay que estar muy pendientes al momento de adquirir un software buscar en el listado de la DIAN y que diga que ese software si le presenta las facturas electrónicamente y está autorizado por la DIAN listo porque si no está autorizado por la DIAN esas facturas tampoco pues nunca le van a llegar a la DIAN y ocurriría en un error gravísimo y generaría sanción entonces la DIAN para esto generó también su listado de software que están autorizados por él listo y entonces normalmente pues esos software pues pues real sí o sea son de mucho tiempo que pues eso ya lo tienen muy organizadito pero pues sí entonces bueno muchas gracias por la aclaración y pues qué bien leer específicamente la norma ¿listo? John ¿tienes alguna pregunta? John pájaro no profe más que todo tener un aporte en cuanto a en cuanto a las facturas pues que a veces pues las empresas contabilizan que le generan y pues que digamos que la resolución pues está vencida siempre pues tratar de en ese momento del departamento de contabilidad o la persona encargada de recibir la factura y contabilizarla siempre estar pendiente con los requisitos y pues a la vez en las facturas siempre viene la parte de la resolución siempre verificar la resolución la fecha de de plazo que tienen y pues a la vez también su consecutivo como del 1 a tal número y ahí uno se da cuenta si pues la resolución digamos que está todavía vigente y pues así uno se puede decir que no incurriría de pronto en esos o sea al tiempo de pagar esos costos y gastos que de pronto no vayan a ser deducibles después entonces más que todo eso sí es generar eso está muy chévere y tienes toda la razón es como generar un proceso de control también dentro de mi compañía cierto o sea que el área de contabilidad tiene que estar cada vez que va a registrar una factura de compra revisar que esa facturación pues tenga las resoluciones y tenga toda la información correcta entonces eso es eso es un mecanismo de control que puede generar la empresa y es importantísimo además o sea hay que hacerlo porque pues si no después por ejemplo de tanto tiempo la empresa te va a decir no o sea yo no le voy a cambiar esa factura yo si o sea la empresa también te puede salir con pues con cuentos y el área de o sea el área de facturación o sea de facturación en venta pues también tiene que estar muy pendiente de esas resoluciones entonces y esos son como mecanismos de control que tienen que generar las empresas para que no sucedan esas situaciones muchas gracias John por tu aporte Eduardo Zuleta tienes levantada la manita buenas noches buenas noches ¿cómo estás? una preguntita con base a la factura electrónica tengo una duda en cuestión de que si yo como persona natural o soy una sociedad normalmente anónima o simplificada o como sea esto no quiero que aparezca mi nombre pero como dice la resolución en los requisitos puedo colocar consumidor final y los 14 veces puedo hacerme la descontable como tal o sea tú quieres o sea tú estás vendiendo un servicio o un producto y tú no quieres que dentro de esa factura esté tu nombre ¿entendiendo? estoy comprando ah ok en la compra ok exactamente o sea que en la compra no quede tu nombre pues realmente esos son requisitos de la DIAN y ya todas las facturas electrónicas deben quedar con el nombre y cédula pues normalmente a ti te piden tu número de cédula y tú te piden un registro para ponerlo allá en su sopa entonces no esta información pues es obligatoria porque digamos que esa información es la base y pues obviamente la DIAN está por medio de esta facturación electrónica controlando también la evasión de impuestos si o sea para que genera todos estos mecanismos electrónicos y por eso generan más mecanismos electrónicos todavía es para que no exista evasión de impuestos entonces tu registro de compra tiene que ir directamente allá a la DIAN y la DIAN pues obviamente puede sacar más información de cuánto has consumido en compras y si tú te vuelves un declarante de renta o no un ejemplo sería como los restaurantes de cadena que normalmente son consumidores finales normalmente y nosotros lo ingresamos como como 14 veces 2 que ese sería el tercero o sea ¿qué pasa? ah bueno en el seminario normalmente nos dijeron eso nosotros podíamos comprar normalmente y podíamos decir no nos la facturen a nuestro nombre pero que ellos pongan consumidor final y el NIP o el número de identificación tributaria 14 veces el 2 si la podíamos llevar como descontable lo que pasa es que eso es otro otro tema de facturación que es lo que me escribe aquí Edilson alzate es la facturación post pero resulta que pues esos también tienen unos topes de venta y esas facturas tú como empresario por eso ahí dentro de esas tirillas no sé si ustedes se han detenido a leer esas tirillas del éxito de la olímpica de todos los almacenes de cadena al final te dicen que si tú necesitas la facturación electrónica de esa compra tienes que ingresar a no sé qué te dan como correo una página no sé algo ahí para que tú solicites porque tú como empresa sí necesitas la factura para poder para que sea descontado entonces ellos si te dan la opción en la tirita o sea la próxima cuando tengan esa factura porque además que no dice así como ni factura de venta o sea no tiene como la resolución exactamente igual a las otras sino que tú para poder dentro de una empresa para poder descontar ese IVA y todo tú debes solicitar la factura entonces para que tengas presente eso y sí yo sí yo yo sí he leído las porque pues obviamente cuando cuando llevo contabilidad digamos que me fijo mucho en eso y en la y en las tiritas dice dice esa información para que te se vuelva descontable ¿listo? porque cuando tú estás en una empresa tú ya todo lo que tú compres debe ir a nombre de esa empresa si por ejemplo tú no puedes descontar un IVA que está a nombre del socio del empleado nada o sea todo tiene que estar a nombre de la empresa para que sea también deducible ¿dice? no sí por eso es que le pregunto por la cuestión de que bueno en el seminario que estaba haciendo yo nos dijeron eso que nosotros podíamos comprar normalmente pero no da nuestras referencias sino que ellos o sea como yo estoy vendiendo o sea yo estoy comprando pero la persona que me está vendiendo él puede poner normalmente consumidor final y los 14 veces el 2 normalmente yo como comprador si me la ponen así yo puedo hacerla descontar según la resolución 42 en uno de los incisos de los requisitos de factura digamos que eso eso tema con la facturación electrónica y todo eso ya o sea realmente ya tiende a como a como a mejorar precisamente todos esos procesos digamos que si en los almacenes de cadenas se utilizan pues porque el volumen de ventas también es gigante pero igualmente digamos a ti te piensas por ejemplo por eso también existe más la invitación a que tú pagues con tarjetas débito o crédito y existen esas promociones de que tú pagues con tarjeta débito o crédito o te vuelvas cliente porque de esa forma ya tienen tu información dentro dentro del dentro del establecimiento y al momento de digitar pues esa información pues ya te pueden generar una factura de pronto de una forma más rápida bien o sea ellos también buscan la forma de que de que todo eso ya también vaya cambiando listo muchas gracias listo no vale perfecto ese ejemplo muchas gracias Mauricio Ramos levantaste nuevamente la manita cierto si yo quería quería como dar un aporte a lo que decía nuestro compañero si para donde yo laboro pues nosotros ahí compramos los bonos de dotación por medio de tarjetas en el éxito y también los bonos de fin de año y todo y nosotros siempre nos toca llevar la trilla a atención del cliente y ahí nos la cambian por una el tamaño el tamaño cártex y nos la hace llegar el correo que tenemos registrado entonces esto para poder aplicar las retenciones o sea las retenciones que nosotros tenemos derechos o los no no he dicho y porque es válida porque aquí está el nombre de la empresa y es la que me permite a mí contabilizarla registrarla y poderla pagar independientemente ya si son facturas por caja menor o sea ya montos menores entonces eso sí me las permite con la sola tirilla pues de 40.000 30.000 pero sólo la tirilla sin hacerla pasar a la facturación al nombre de la empresa esa sí en la empresa la podemos manejar así sí sí pero estos almacenes tienen la obligación muchas gracias por tu aporte estos almacenes tienen la obligación de darte tu factura o sea si tú vas y la pides o lo que yo te digo en las tiritas también dice cómo la solicitas y eso y tienen la obligación de darte la factura porque también ese es el documento que es obligatorio y el que es o sea el que es real o sea el que se puede deducir ¿listo? Jamie Villarreal tienes levantaste una pregunta sí señora con respecto por lo menos hay en casos que generan la factura post a nombre propio esas se permiten hacerla o sea la factura es una factura post pero un ejemplo viene a nombre de Jamie Villarreal ellas se permiten ser deducibles o no tiene que ser electrónica ¿cómo así? o sea no te entendió o sea las facturas que venden o sea hay en casos si hay veces venden y y no le generan al cliente la factura electrónica sino que le generan un post pero a nombre de la persona o sea no al tres al nueve veces dos sino a nombre de la persona pero es un post no es una factura que sí es una factura post pero a nombre de la persona ya te entiendo o sea no utilizan el link directo para generar la factura post sino que lo generan directamente a la persona a nombre de la persona a nombre de la persona o de la empresa lo que sea pues el tema es que la el tema es que la DIAN es muy clara sí y en el estatuto tributario también es muy claro donde dice que la factura de venta debe tener específicamente que diga factura de venta sí entonces ya por no decir o sea factura de venta como tal pues ya digamos que no no está cumpliendo con los criterios del estatuto tributario que era lo que les estaba mostrando acá entonces o sea realmente digamos que estas realmente no serían válidas para la DIAN porque no dicen que es una factura de venta que era lo que veíamos aquí en el artículo ¿cuál era el artículo? ¿alguien me lo recuerda? 617 617 que dice específicamente que la factura debe decir que es una factura de venta sí o sea lo que diga otra palabra ya digamos que no 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 es o sea ya está incumpliendo con uno de los parámetros obligado por la DIAN ¿listo? entonces pues y no tendría validez para por eso te digo para descontar dentro de la por eso ellos están obligados mira aquí ¿dónde es que dice? si es que hace en mi trabajo yo trabajo como auxiliar contable y hace poco tuve un inconveniente en un negocio porque uno de los clientes me llevo unas facturas y eran facturas post pero iban a nombre del cliente entonces yo fui para que me hicieran el cambio y me decían no pero es que está a nombre de él y yo no es que tiene que es factura de venta electrónica y no me la quería cambiar al último me tocó llamar directamente al contador entonces ahí sí ya me hicieron el cambio pero pues él me alegaba era eso que ahí daba nombre a la persona es que si va a nombre la persona tiene validez yo tengo entendido que es factura electrónica de venta no un post porque eso da igual como si fuera al tres veces al nueve veces dos entonces ahí por eso por eso debemos siempre 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 tener presente y ver el estatuto tributario en el artículo seis diecisiete dice claramente estar denominada expresamente como factura de venta y es el primer literal que pide o sea tiene que decir expresamente factura de venta entonces nada o sea eso está en el estatuto tributario y todas las empresas se tienen que regir a eso entonces tienen la obligación de generar las facturas que digan así específicamente factura de venta listo entonces pues digamos que o sea el estatuto tributario es nuestra biblia en temas tributarios esa es nuestra biblia o sea toca cargarla en el celular por eso a mí me encanta esta página y no sé si ustedes se las había compartido les voy a enviar el link o sea realmente acá ustedes tienen la información a la mano y es muy práctico de buscarlo ahí están viendo la página ¿verdad? sí sí señora es muy fácil buscarlo mira tú acá lo puedes buscar por artículo digamos que por artículo a veces es complejo buscar entonces tú te puedes ir por título y por título ya está más resumidito y ya ingresas al título y ya es más fácil de pronto de buscarlo o por libro entonces acá están como los los principales libros por ejemplo todo sobre impuesto a las ventas está en el en el libro tercero y de ahí para abajo todo lo que inicia eso es todo sobre el generador del impuesto entonces de aquí para adelante desde el artículo 420 pues está toda la información entonces sí siempre tenemos que nosotros a lo que diga el estatuto tributario es primordial y con temas de exasiones y con todo aquí es a donde nos tenemos que dirigir siempre además que este permanece actualizado y entonces te dice y el mismo te dice cuando mira artículo modificado cuando es un artículo derogado te lo tacha si está toda la información entonces yo sí los invito a siempre 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 buscar el estatuto tributario y ya uno también lo va conociendo y pues es más fácil buscar la información porque pues aprendérselo de memoria y más con todas las modificaciones pues es imposible pero pues sí podemos consultarlo ¿listo? y aprender también a la interpretación ¿listo? gracias bueno a ti muchas gracias Mauricio Ramos me levantaste la manita no profe no la he bajado ok listo perfecto John me tienes la manita levantada sí profe sí más que todo era nuevamente otro aporte en cuanto a lo que escuché de cuanto del más que todo del IVA entonces siempre más que todo una sugerencia siempre pues que se vaya la empresa pues compre siempre o pues se compren pues artículos y eso siempre tratar que la factura salga a nombre de la empresa recuerden que pues ese IVA que es descontable ahí que al tiempo que usted declara y pues lo paga o se lo descuenta también hay unos medios magnéticos y una declaración exógena donde se cruza la información de ese IVA que usted se descontó y pues la empresa quien le vendió o también hace sus medios magnéticos y declaración exógena y la información tiene que concordar entonces siempre pues tratar de decir pues se contabiliza un IVA descontable que realmente pues está a nombre de la empresa para que pueda estar soportado como tal sí sí de acuerdo entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con lo que yo les digo del tema de los socios la factura para poderme descontar el IVA no puede estar a nombre de los socios no puede estar a nombre de un empleado no puede estar a nombre de un cliente siempre a nombre de la empresa sí muchas gracias John por ese aporte y es verdad o sea precisamente por eso existe y por eso han generado tanto que esto se vuelva electrónico precisamente para que no se pierda toda esa información y ellos cruzan todo con todo o sea si todos están obligados a llevar facturación electrónica imagínense todas las ventas ya están quedando directamente allá al adián y de forma instantánea o sea de forma inmediata ya no es ay yo envié el link ya no es únicamente cuando al siguiente año hasta que se generan los medios magnéticos y entonces ahí sí efectivamente todo se vuelve o sea ya o sea casi un año después empiezan a hacer ese cruce entonces ahorita con todos estos medios electrónicos y devolver también hasta la nómina electrónica es precisamente para eso para que no exista tanta evasión de impuestos y para que la información la tengan instantáneamente listo Iván vaquero tienes alguna pregunta algún o algún aporte a mí me encantan también los aportes porque hay puntos de bichas distintos sí porque tengo un aporte he tenido la experiencia de de revisar de recibir las facturas que nos dan muchos establecimientos a nosotros en las compras más que todo como lo que hablaban nuestros compañeros para lo que es de caja menor hay facturas pos que por lógico nosotros debemos exigir por ley la factura electrónica de venta pero si el establecimiento no nos da la factura electrónica y nos da la factura pos entonces algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que hay facturas pos que tienen el código QR y tienen el código QF en la parte inferior de la factura entonces si el establecimiento no tiene la manera o la forma de darnos ese documento nosotros si tenemos una posibilidad de tenerla directamente de la página de la DIANA entonces quiero que para todos mis compañeros tengamos en cuenta esto que es lo siguiente nosotros vamos a ingresar a la página de la DIANA ¿cierto? y vamos a bajar a la parte inferior donde dice factura electrónica le cliqueamos donde dice facturando electrónicamente y él nos va a enviar a la página en blanco que dice administrador de empresa personas certificado entonces vamos a clicar donde dice documento nos va a salir un cuadrito pequeñito que dice ingrese CUFE o WIT entonces en ese espacio nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de ingresar el código CUFE que aparece en la factura y la DIANA nos va a emitir el documento electrónico que la factura emite electrónicamente y ese documento nosotros tenemos la posibilidad de descargarlo y es el que vamos a utilizar nosotros como soporte para nuestros documentos y nuestra contabilidad ok muchísimas gracias profe únicamente donde dice DIANA únicamente DIANA aquí ya o sea le doy aquí un clic DIANA listo hagamos el ejercicio para que todos lo vean donde dice factura o sea más hacia abajo o acá arriba sí profe baja baja que debe estar en la parte que dice facturando electrónicamente factura electrónica claro que no no es en esa parte profe es que es tú que colocaste DIANA punto no solamente DIANA solo DIANA es como en la página como para acceso al MUISCA ¿cierto compañero? sí como con tal de acceso que uno coloca solo DIANA donde uno hace el proceso de habilitación profe y que ingresa al MUISCA uno lo coloca solo DIANA ese es el micrositio mejor dicho solo DIANA o sea solo ahí exacto en el micrositio sí la compañía tiene todas las razones en el micrositio muchas gracias listo facturando electrónicamente exacto ahí una parte de abajo ahí facturando electrónicamente y ahí donde dice documento démosle clic ahí donde dice documento y ahí se ingresa la información y en la busca y aquí se va a ingresar el código entonces al ingresar me gustaría que todos hicieran la prueba o o que le hicieran el ejercicio colocamos el código CUFI aquí le damos buscar y nos emite nos bota el documento electrónico que nosotros necesitamos muy buen dato muchas gracias y realmente nunca había a esa parte de la vida es muy chévere no mira que no realmente nunca lo había nunca lo había intentado no sea CTA y yo creo que muchos no sabíamos muchas gracias yo la aprendí porque pues me sucedió y tuve la experiencia gracias profe tuve la experiencia con varios proveedores también y una de las contadoras que tenía conocimiento ella me explicó como se ah miento no profe no fue la contadora fue que yo llamé a la DIAN para comentar el caso y ellos me explicaron que se podía hacer eso entonces hice el ejercicio y pues ya no tuve que solicitar el documento sino ya lo hacía yo mismo desde la página de la DIAN y ya tenía mis soportes contables claro es más fácil y más rápido porque es que claro a veces las empresas que lo le dan a uno mil vueltas muy chévere muy interesante muchas gracias y si obviamente la DIAN esa es la gran ventaja de la DIAN la DIAN te da también mucha información entonces cuando tengamos dudas no dudemos también en escribirle a la DIAN que ellos siempre nos nos remiten de pronto no dan la respuesta directamente a veces pero si te remiten al decreto a la resolución absolutamente a todo que te genera también más conocimiento ¿listo? por la parte de la empresa es más satisfactorio o sea aquí directamente en la empresa exactamente porque ahí por la empresa si usted lo tiene habilitado ahí te van a aparecer todas las facturas electrónicas que te han emitido a nombre tuyo buenísimo super si ese aporte también lo quería dar o sea una ingresa por empresa o por persona si está habilitado o sea cualquier es mejor dicho como el proceso para no hacer la habilitación y hay una parte donde dicen documentos y uno le da ahí le aparecen los que la persona ha generado los enviados y los recibidos entonces si uno tiene la duda de no descargar alguna factura no le aparece en el correo uno los puede verificar ahí que salen en el formato de la DIAN si no salen en el formato que los pide la empresa pero ahí están todas las facturas por lo menos nosotros con ciertos clientes hacemos el ejercicio de verificar que todas las facturas que tengamos en el software nos aparezcan ahí para que la información no nos vaya a quedar cruzada entonces sobre todo con las empresas más grandes bueno los que mayor montos entonces para de pronto no ir a quedar la información cruzada buscamos la factura uno lo puede poner del corte que quiera del trimestre anual semanal con las fechas que quiera y puede hacer verificar que facturas le han llegado y al igual si uno también tiene la duda si la factura se fue o no se fue ahí le dice si está validadada si está remitida si está distribuida si está pendiente de distribuir le da la opción de uno de volverla a enviar o sea ahí puede verificar el estado de la factura ok perfecto no muy buena la información realmente muy chévere ese también ese también lo utiliza yo para las facturas de la empresa de nosotros porque muchas veces yo emitía mis facturas de ventas electrónicas y no hay una y el cliente me decía no es que no me ha llegado la factura entonces uno verificaba por la página y a mí me aparecía que yo la había enviado y me aparecía que la dian me la había recibido la había aceptado y la había enviado al cliente pero el cliente me decía que no entonces como verificarlo por esta página también y si efectivamente lo que dice la compañera es verdad no va a salir el documento que uno dice va a salir el formato que la dian emite pero igualmente ese documento vale y ese soporte es el que me da la verificación de que el documento si fue aceptado si fue enviado y entonces muchas veces era el proveedor electrónico que no que tenía fallas y era el que hacía que sucedieran ese tipo de fallas pero ante la diana estaba bien igual los software contables también pues generan generan el error pero sí muy chévere y muy práctico aquí directamente con la diana bueno tenemos todavía muchas preguntitas entonces como para seguir Iván ah bueno Iván Vaquero era el que estaba hablando Luis Molina pues un poco complementando lo que dice compañero Iván sí pues en la resolución 0042 emitida el 5 de mayo pues la diana ellos emiten 15 documentos equivalentes que es de lo que están hablando el etiquete post como tal es un documento equivalente que la diana todavía no lo hace descontable de renta o sea nosotros al momento de que nos entreguen un tiquete post se puede hacer descontable de la renta lo que es que uno puede decirle al al cliente al provincial cliente donde uno compra le puede exigir la factura pero como tal si ellos pues no no entregan la factura el tiquete pues no nos sirve para hacerlo deducible de hecho pues la diana nos dice en esa resolución que en este año 2020 nosotros podemos hacernos deducible el 20% de los gastos que no sean emitidos con facturación electrónica entonces pues no veo así el problema como de estar exigiendo mucho la factura pues porque la diana todavía lo está aceptando el tiquete post ellos dicen que en junio del 2021 tienen el plazo para sacar esos documentos equivalentes y van a pedir otra resolución pero en estos momentos ellos todavía lo tienen establecido como un documento equivalente y que se puede hacer deducible de renta pues ese era mi aporte sí de acuerdo contigo digamos que sí pero entonces también en la empresa como tal digamos es más fácil manejarlo como persona natural que tú lo haces ya al final únicamente para declaración de renta tus gastos o algo pero como tal para una empresa digamos que no es bueno porque tú vas a tener de pronto muchas muchas facturas así post y no o sea de pronto valores muy grandes y eso entonces para eso es muchísimo mejor siempre tener la factura de venta como tal es diferente cuando tú lo ves a manera de empresa a cuando tú lo ves a manera de persona natural adicional a eso porque pues tú cuando estás en una empresa te deduces el IVA lo tienes en cuenta para la declaración de renta para mucha información listo mientras que como persona natural de pronto pues es solo para la renta y ya para el contacto entonces pues si es mejor si o sea por eso digamos que lo que nos decían los otros compañeros digamos que generar como una política hasta cierto monto listo dejémoslo con post pero de ahí para adelante ya digamos la factura listo entonces si es importante siempre pues de alguna manera así tener la factura y pues si lo podemos buscar de esta manera pues aún más fácil y más práctico listo Edilson Alzate ¿tienes alguna pregunta algún aporte? Sí buenas noches profe quería como hacerle el aporte también frente a estos documentos que veo que también en la resolución 0042 informan creo que está ahí que también al régimen no responsable de IVA en nuestras empresas tenemos que hacerle el documento soporte el cual ya lleva una resolución por la DIAN e inclusive también nos informaron que debíamos hacerlo así fuese compras por caja menor hacerle el documento el debido documento soporte imagino que eso a la final a la DIAN en algún momento irán a cruzar también esas compras que uno le hagas a ese tipo de personas para ellos tener como más control sobre eso perdón tú te refieres cuando tú haces una compra a una persona natural o una persona no responsable de IVA así es pero es que realmente tú como empresa tienes que exigir el soporte que serían unas cuentas de cobro por eso digamos que las personas naturales normalmente lo que manejan son cuentas de cobro y las empresas exigen son las cuentas de cobro las cuentas de cobro también para que tengan un consecutivo esté la información completa de la empresa está el valor completo a donde se consigna todo eso digamos que por eso la empresa exige siempre siempre una 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 cuenta de cobro entonces es como digámoslo así la factura de la persona natural es su cuenta de cobro entonces se debe obligar también porque tú en medios magnéticos pues también pues no todos los montes pero sí también tienes que hacer reportar esos esos medios magnéticos al final de toda tu contabilidad realmente que en sí son varios formatos pero los formatos pues generan diferente información entonces sí hay que pedirles la cuenta de cobro muchas gracias Edithan por tu aporte Eduardo ¿tienes algo otra pregunta otro parte sí sí sino que me quedó sonando una cuestión que dijo el compañero un compañero de la facturación post que todavía era descontable según la resolución 0042 eso del primero de noviembre quedó quedó en la si no estoy mal ya no se puede descontar pues es que ahí es en donde tenemos que revisar siempre la última resolución y que se que se derogó o no digamos que aquí en la día seguimos aquí en la página de la día está lo de la facturación electrónica que está ahorita precisamente lo he ingresado ahí y ya no sé por dónde ingresar pero están todas las resoluciones y está la última busquemos directamente en google que es más rápido y porque según el bueno el artículo 616 guión 1 nos dice en el parágrafo si no estoy mal 5 bueno un parágrafo que es la facturación post por caja registradora ya no será descontable como tal lo que pasa es que la diana en estos momentos ya o sea ha cambiado muchísimo eso y si vemos sacan resolución todo el tiempo o sea veamos todo el tema de la resolución de la facturación electrónica vea hay una resolución hay una dos tres cuatro cinco seis siete normas distintas si la última está de 5 de mayo del 2020 entonces ahí se tocaría como revisar específicamente qué dice sobre el tema listo cuál es la principal y es pero entonces pues también permitirnos directamente en el estatuto tributario debe estar también toda esa información y está como lo más actualizado listo entonces también dirigirnos al estatuto tributario que dice específicamente a perfecto muchas gracias a ti ángela amado tienes alguna preguntita algún aporte sí hola profe buenas noches buenas noches sí profe bueno yo sigo teniendo pues muchas dudas con la con la facturación post porque pues bueno cuando empezó todo este rollo la facturación electrónica fuimos a una capacitación de la cámara de comercio nos decían que era generalmente que eran aceptadas y que eran válidas las facturaciones post y que los únicos que no estaban obligados a facturar electrónicamente eran las personas o las empresas que reciban facturación post o facturación vixolón también le llaman por vixolón o post no sé pues la verdad en este momento mi empresa se recibe las facturas que dice factura post tiene número hay algunas hasta que salen con el código QR ese es un tipo de factura vixolón entonces ahí es donde yo voy como que hasta qué punto las podemos recibir son aceptadas o si solamente ese tipo de facturación post la puede hacer solamente ciertas personas autorizadas para ello según resolución o solo las personas de régimen simplificado que puedan facturar post es como lo que me queda todavía como la duda a no ser que después de esa capacitación pues ya haya habido más reglas sobre la facturación electrónica que hayan impuesto a tangres más un poquito más apretado a las personas que siguen facturando post actualmente o por vixolón es como eso bueno hay que tener en cuenta realmente las facturas post no son de personas naturales realmente las personas naturales lo que hacen es una factura de venta si hacen si tienen como tal una resolución no ellos ni siquiera sacan la resolución sino es una factura que dice régimen simplificado y también tiene que tener como toda la información pero realmente los que hacen estas facturas post ya son como más almacenes de cadena ya son grandes contribuyentes a los cuales no les aplican retención precisamente por eso ellos venden digamos de forma masiva así cantidades y todo eso y lo hacen digamos con estas tirillas que realmente es porque o sea porque es el post es porque sale una tirilla y pues es es rápido si eso te ofrece los software te ofrecen esa facturación post precisamente para eso para un gran volumen pero realmente eso si los vemos son empresas más grandes o sea como tal una persona natural no las personas naturales si te tienen la caja pero en la o sea tú ves esos recibitos de cajas y chiquititas no tienen ninguna información ni si son régimen simplificado ni si son por lo menos esas tirillas y tienen toda la información de la empresa etcétera 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 listo dejemos eso para el tema de la próxima clase buscar específicamente la última de pronto la última información la última resolución a ver hasta dónde nos van a recibir las facturas post para pues verlo directamente en la norma y que no se nos quede así como como tan volando por eso nosotros que manejamos mucho que diariamente nos gastan mucho en facturitas de gasolina de las bombas nos dan esa facturación esa tirilla está perfecto porque pues tiene toda la información pero la facturidad electrónica es necesariamente obligatorio que ellos nos expidan y nos envíen la facturidad electrónica como tal el correo estas empresas grandes que nos envían esa facturita ellos están enviándolas sabiendo que ya tenemos esa comprobante de facturación de factura de exor o no de factura pues pues yo pienso que o sea a futuro sí a futuro eso lo tienen que quitar porque precisamente eso genera a veces como mucho desorden y no no está la información como tan completa cierto igual esas tirillas hay unas que sí son reguladas así que dicen factura de 20 entonces digamos que bueno dejemos el tema hasta ahí busquémoslo para la próxima clase y antes de iniciar el próximo tema de la próxima clase entre 8 días vemos esto específicamente directamente en la norma a ver que que encontramos listo te parece ya también se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todos creo que sacamos mucha información de esta clase muy chévere muchas gracias por sus aportes de verdad los aportes hacen también que salgan y por las preguntas que salgan muchas cosas nuevas listo feliz noche para todos que descansen